El segundo bloque de Interior Futbolero al Aire, Diego Revalidas del Argentino A, jornada que decidía algunas cosas, entre ellas el resto de los clasificados y quién podía descender en la zona donde estaban tres equipos con chances de descender o ir a un desempate y fue lo que ocurrió realmente. Sí, realmente la zona C del torneo argentino de la Revalida fue la más pareja de todos, todos terminaron a una diferencia de dos puntos nada más por el tema del descenso, pero finalmente el desempate va a ser entre Central Norte y Juventud Antoniana, un partido realmente muy caliente. A Alvarado de Mar del Plata le faltaron un par de goles para eliminar a Libertad que pasó con una igualdad, también el hecho de salvarse el descenso le posibilitó a Estudiantes de San Luis meterse como clasificado, ya lo vamos a ver en la estadística, pero ahora momento de imágenes. Nos metemos en los partidos del torneo argentino A. Y un día Deportivo Maipú se acordó de ganar primer triunfo en este año 2014, llevaba 13 partidos sin victorias y además le cortó a Chipolete una racha de 6 partidos sin derrotas. Nos metemos en lo que es el análisis futbolístico del partido, centro de Javier Solís que controla Luis Bonacci y ahí tenemos las jugadas más importantes del partido. Ya en el segundo tiempo a los 4 el gol de Maipú, centro de Fernando Morán, la empalma Sebastián, el pampero Coria para poner el 1 a 0. Algunas situaciones más que no iban a ser suficientes fue triunfo del botellero 1 a 0 frente a Chipolete. Vamos a ver lo que pasó en Mar del Plata, el triunfo de Unión ante Gimnasia y Tiro, un Gimnasia y Tiro que ya llegaba clasificado, que jugó con unos cuantos jugadores suplentes. Un Unión de Mar del Plata que venía de 6 partidos consecutivos sin ganar y que se despidió del campeonato porque ya no tenía chance de clasificar. Comenzó ganando Gimnasia y Tiro, pase filtrado para Conrado Vez, el que eludió a César Vallejo y definió en el primer tiempo, comenzaba ganando el conjunto salteño. Ahora vamos a ver un remate de Jonathan García que reventó el travesaño, intentaba Unión y no podía. Segundo tiempo, empate de Unión, llega el empate local, centro para el cabezazo de Jonathan García. Unión de Mar del Plata que iba a dar vuelta al resultado penal, aquí la falta, la infracción que le cometen a Jonathan García. Y la ejecución del tiro del penal ejecutado por Gabriel González. Vamos a la igualdad entre Libertad de Sunchales y Central Córdoba-Santiago del Estero. Central que había clasificado la fecha anterior, Libertad, que con el empate clasificó a la tercera fase del torneo. Algunas jugadas que podemos apreciar en el compacto, como el rebate de Sequeira, que está pasando. Algunas jugadas realmente interesantes, como este remate en el travesaño. Finalmente fue empate e igualdad en Sunchales 0 a 0. Ahora vemos lo que pasó en Olavarría. Alvarado se impuso en condición de visitante, pero no le alcanzó para clasificar. Igualó en cantidad de puntos a Libertad de Sunchales, pero no le alcanzó por la ventaja deportiva. Vamos a ver la primera jugada aquí, el gol de Alvarado. Corner desde la derecha, tras una serie de cabezazos, captura el rebote de Brian Uribe y pone el 1 a 0. Un Racing ya descendido, se despidió de este argentino A, condenado a jugar la próxima temporada en el argentino B. Vemos la repetición del primer tanto de Alvarado, que se ponía en ventaja en el primer tiempo. Ahí vemos un centro al área, no puede despejar Darío Santellán. Cabecea a Laureano Telo y despejó Pedelini. Un remate aquí de Leandro Teijo, que pegó en el palo del arco defendido por Aldo Suárez. Terrible remate. Aquí vemos el segundo tanto de Alvarado, tras un despeje de un córner. Le llega el pase a Facundo Vega, que quedó solo. Y ahí vemos cómo ponía el 2 a 0. Ganó Alvarado, no le alcanzó para clasificar. Y Racing descendió al argentino B. Vamos a Salta, gran triunfo de Central Norte, que obligó al desempate entre el Cuervo y el Santo Antoniano. Que se va a jugar el sábado, nada más y nada menos. Alguna jugada realmente muy importante del partido. Hay que decir también que Chaco Forever ya venía clasificado a la siguiente distancia y salvado del descenso. Gran dato importante a tener en cuenta. Central Norte tenía que ganar sí o sí. Y hay que decir también que fue el tercer triunfo de manera consecutiva del equipo de Uber Pioxi. Alguna jugada que se presentaron en el primer tiempo, como esta oportunidad que tenía el conjunto salteño para abrir el marcador. Tenemos el primer penal y el gol a los 21 minutos de Central Norte. Oscar Altomirano cambia penal por gol. Desde los 12 pasos, unil 1 a 0 para el cuervo. Ahí vemos el remate, la repetición. Luego vamos a ver un cabezazo de César Martínez. Vamos a ver el centro. El cabezazo de César. Finalmente la terminan sacando en la línea. Nos vamos al segundo tiempo. Vamos a ver cómo la recibe Altomirano. elude al defensor y define exigido. Sale desviado. Jugamos en el Perillo. Queda mano a mano con Mauro Sachossi. Y termina definiendo desviado. Una más. Le pega Perillo. Ataja Sachossi. Fue final triunfo. Repasamos lo que pasó en San Luis. La victoria de Estudiantes. Ante Juventud Antoniana por tres tantos contra dos. Aquí vemos el primer gol de Estudiantes. Centro es de la izquierda. Cabezazo de Roberto Moreira Aldana. Ponía el uno a ser un Estudiantes. Que no solo se salvó del descenso. Sino que logró clasificar a la siguiente instancia. Y podrá luchar por el segundo ascenso a la B Nacional. Cuando vemos la repetición del primer tanto del partido. El único gol en el primer tiempo. Vamos ahora a la segunda parte. El empate de Juventud Antoniana. Va a llegar. Cárdenas ablita a Marcos Litre. Que toca atrás para Cristian Badaraco. Y ponía el uno a uno para el conjunto salteño. Que es ilusionado. Pero minutos después. Estudiantes va a ponerse arriba nuevamente. Nicolás Gato recibió un pelotazo desde el fondo. Y convirtió el dos a uno. A los 41 minutos ya terminaba el partido. Para la alegría de toda la gente allí en el estadio en San Luis. Dos minutos después va a llegar el tercero. Error en la salida de Juventud Antoniana. Recuperó un jugador de Estudiantes. Tocó atrás y Sergio Bitturro amplió el marcador para el conjunto local. Un estudiante que como decíamos se salvó del descenso. Logró clasificar doble premio al conjunto de San Luis. Va a llegar inmediatamente el descuento del conjunto antoniano. Centro de un tiro libre. Matías Domenea puso el 3 a 2 final. Descontó pero no le alcanzó a Antoniana. Que deberá jugar el desempate el próximo sábado. A partir de las 3 de la tarde. Ante Central Norte para definir el último descenso del grupo C. Vamos con la tabla de posiciones de la Revalida. Ya con todos los partidos disputados. Vamos a ver cómo quedaron. Chipoletti, gimnasia y tiro de salta. Clasificados a la siguiente instancia por el grupo A. Que se fue al descenso. Fue Rivadavia del Incol. Por el grupo B. Central Corba Santiago del Estero y Libertad de Suncheles. A la siguiente instancia de los playoff. El que terminó descendiendo fue Racing Dolava Ría. Y por el grupo 6 Chaco Forever y Estudiantes San Luis. Van a la siguiente instancia. Central Norte y jugó en Antoniana. Definen el desempate por el descenso. Y finalmente en Salta no se jugó nada importante. Por lo menos en lo que respecta al ascenso. Sin embargo el domingo y después de ver este bloque. Ha quedado determinado que el gran clásico salteño. Que ojalá termine en paz. Va a ser la final por evitar la pérdida de la categoría. Central Norte del equipo de Piozzi. Jugó en tanto en el equipo de Cuadrado. Que se habían armado con Coleón y con la espada. Para pelear el ascenso. Y no para esta circunstancia. Totalmente. Realmente la actualidad de ambos equipos salteños. Es sin lugar a dudas que preocupante por lo menos. Y ya nos metemos en lo que va a ser el oragonal. Así que después de la pausa lo vemos. Sí señor. Pausa. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!